¡Ve! 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 A los raperos te aseguro que los mato Si son ésta en las pistas comienza el asesinato En el creeco como limo siempre estoy al mando Quiero los hermanos en rimame toda la carne Yo me flexiento Dicen que ven la lira desciendo por como estoy rimando Pero mientras tenga bala voy a seguir despatando ¡Suscríbete! ¡Muy bienvenido a ganar! ¡Cacha! 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 Más que me quiero... esperar que... me quiero... me quiero... me quiero representar así. ¡Taducha! Porque así es como... haciendo que haya su flow, baby. A los anschabedores, a los atrás. ¡Más allá, caballeros! ¡Adiós! ¡Cacha! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando muchos no creían empezó a resurgir de la sombra nuevamente Como el ave fénix empezó a extender sus alas y se acomodó nuevamente en la cauda Vamos y caballeros, el orgullo del barrio con nosotros en su... Mamá Liva 3, 2, 1, viejo Como está la gente que tiene la boca muda En cambio se mueve cuando él es su estornuda Todo empezó diciendo que venía para quedarme Ahora vengo a preguntarle, ¿todavía hay dudas? No quiero que lo pasen porque yo me joro Tengo los versos y así lo evaporo Se quedan a gata porque ven que evoluciono Venimos a la plata porque producimos solos Porque no es contento lo que sentimos Porque así lo sentimos, porque así lo soltamos Y ellos lo saben a muerte Cien mil personas que no miran pero un país que no siente Estamos para verlo Estamos para merecerlo Dijeron que era malo, se mintieron Se que menos esperaban del que más recibieron Y ellos se que menos esperaban del que más distribuí ¡Feluz, Metrua, 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 Metrua! Otros, negociaron fanes de Tiro. Seguirá directamente desde el barrio de Daboto. Se ven desechos, pero no suelo, 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 no suelo. Si la rima no la canta ninguna, como con el tenedor los desayunas, hoy mi rima es que si son hambrunas, yo soy Román en la bombonera, hago gritar a la tribuna. Bueno, me la pones, bueno, más o menos, yo no pleno, mi flow no se hipone, te la pones los renglones, yo soy como Boca porque hoy me llevo a la Libertadores. Se ha tocado el mismo conmigo, negro, como lo hago bien, what you want my bro, hijo de perra, yo gano el cambio en lazo, con gente de la plata, vine y me iba a romper los planes. Se ha tocado el mismo conmigo, que raperas desde el día cero rían, porque quiero que sonrían, que yo igual quedo primero. Por toda esta vida, no te sientes un carajo, nací para las grandes líneas. ¡Go! ¡Go! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva!